Bueno, hemos llegado, hemos encontrado aquí 5 séptimos y estos objetados nos veis Algunos que se ha ido cabreado Eso seguro, que es alguno que se ha ido perdiendo bastante Vamos a ver si fuera un suelo a su premio No Vamos a ver Este está a 25,80 25,80 Vamos a ir a por ese No va a tardar en salir Madre mía Avance, uno Uno igual que ninguno Vamos a ir con el otro A ver, vamos a ver Uno, chao, tres Cuatro Y diez que hay aquí Quede rápido los 25 euros No va a tardar Ahí viene Tardará, muy poco dar Venga, vámonos Ahí viene Premio Premio Pauro, porque ahí quiero jugar mesa No quiero Yo quiero arriba Váquelo de arriba Avance Dos Dos Bonos Ya tenemos seis monos Avance Uno Uno Aquí, para que suba ese Bonos Bueno Ciclo de bonos Podría ser Podría ser O no Se sabe Vamos ya Vamos ya Bonos Ciclo de bonos Avances Cuatro Cuatro Vamos a ver lo que hay Una, dos Ahí, a ver si da dos Doce Avances Uno Lo suyo es que lo debo ir ahora directo O con un avance Avances Dos Pues con ni con uno ni con otro No quiere Uno No, al final te lo borra ya Para que no existas Bonos Mira, sí que es de bonos Ya tenemos 21 Lo bobo Buscando una cosa sale otra Avances Uno Premio Eso lo cobro No quiero No quiero jugar Solo lo bueno que me dé ¿Eh? Solo dándome bonos Ya llevo 27 Bonos dados Avances Tres Bonos 27 30 Avances Dos Dos Vamos Avances Dos Bonos Avances Vamos a jugar No va a darlo, eh Va a ver que juega los bonos Avances Tres Tres Dos Tres Vamos a jugar, no, a ver que pasa Ya estamos con el gitaneo Claro que no hubiera gitaneo Aquí otra cosa no, pero gitaneo el que quiera El bareto este Madre mía Lo que le ha costado entrar Bueno lleva 20, 34 euros lleva Y por lo que se ve más Voy a quitar los 5, 7 Porque están dando el gajo Vamos a pasarlo a tres A ver si a tres quiere entrar Míralo, han traído tres Ahora, aunque me dé 300 euros Sobra Tres opciones, vamos Y las fresas Las fresas son muy cabritas Depende la que des A ver, vamos a ver Una Un, dos Tres Venga, damela tres Dámela tres Me he cobrado rodillo Dijimos que llevamos 30 y 34, 35 Necesitamos 35 para librar Y quedan un 19, 1 Venga ¿Cuántos hay? Ahí está, ya hemos librado Ya hemos librado Vamos a la otra A ver Qué bien Roberto Qué bien que creer El rostro 44 Hostia, 256 había aquí Ahora 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 sí que le bajo a uno Se acabó Ya están ahí los muertos De comida Vamos Parece a mí que no va a dar Ni cuatro Tendría que dar cuatro Pues no lo va ni a dar Pero bueno Me da igual Yo he metido 35 Gano 10 euros He recuperado Qué voz tiene el tío Más hermosa Va a estar pegando Vos en el mercadillo Tomate señora Tomate de Almería Vámonos Tomate Último dos bonos Y hasta luego Lucas Mira Vos he hecho euros más Bueno Dije cuatro Pues ocho 44, 52 Ya está Ya está Ya echamos la farna Premio Pim, 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 pim Pim Sí, sí, sí 54 La mala noche Ahora Y los 25 que se vienen ahí Y tú 20 Para otro Y para otro Para otra Uy Que seca esta de moneda Pim La mala La mala La mala La mala La mala No Pero luego Lucas No puedo ¡JORN! ¡JORN! No 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 Gracias.